Una huida a las mujeres Una huida a los hombres Cuéntanos Y esto es poco Un comerciante que nos aproxima aquí Sábados internacionales para ustedes No se lo pierdan, este es el lugar No deja que se lo cuente Ven para acá, 2010 Te espero con mi gente, celebrando, disfrutando En el mejor lugar de Miami Todos los sábados, ya tú sabes Each and every Saturday Bongo Skim & Café, aquí en Miami De Haaspa, solamente aquí Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Este es el comienzo de una nueva era en Bongo Cuban Café, esto si es un party, esto si es una fiesta. No, no, ahorita. Pero espérate, espérate, espérate. Bueno, yo creo. Lo mejor de todos esos dólares latinos vengan para Bongo. Esto está rico aquí en Bongo. ¡Que es rico! Juntos los papeles en la parte de Red Hot. De Bongo, bien bien, súper bien Bongo. Gracias a Nelly, el mejor party en el estado de Bongo. Que no es el party que hacen todos ustedes. Para Bongo y después para Che. Aquí hay un saco en la última pinta que me peleo con Perito Papel a las estrellas. Para empezar a hacer los estrellas aquí en Bongo. La mejor fiesta de todos los sábados. Esto es lo mejor que es en Miami. Pero también es su cumpleaños. ¡Bongo! Esta es la mejor fiesta de Miami, señores. Súper, súper, súper bien. La gente la caliente. ¡Bongo! 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 ¡Ay, súper bien! ¡Eso es lo máximo! ¡Bongo! 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 Estamos a scared of time! Estamos en un saludo estadull solved. ¡Vengá a saber que el saludo estaba normal. ¡Bongo! ¡BC todos! ¡Brasil! 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 Parapapapapapapa Parapapapa Parapります Parapapapapa Parapapapa Parapapapur καibumi Parapapapapa Parapapapapapa Palpapapapa. Palpapapapapapa. Mato, aquí activado Records. Mi cumpleaños. Esta es la luz da. Y aquí desde Monta saludo a Cale Rejas, la mejor tienda de todos en Miami. Ay, a los de nos vamos, lo quiero a todos. A una aproximada de 1500 personas. Venga a pagar, esta es la mejor fiesta de Miami. Te presento un mejor pari en Bye. Pongo Figo Café, no se lo pierda a mi gente, esto está de lo mejor. Esto está de chabajo, esto es lo mejor de Miami, si no vienes pa' ganar, no está en nada. Un saludo para la gente de Bongo, para todos los palos de los míos, un saludo de parte del ciclo mejor. Pongo Figo Café, the best club in Miami, that is music, the best place to be on a Saturday night. See you here baby, yeah. Está el mejor party de aquí en Miami, Pongo Figo Café. Está tu cara con mi compañía para Javante Records. Donde están las mujeres más bonitas de Miami y la mejor fiesta, Bongo. Las mejores mujeres de todo Miami, Bongo Figo Café. Yeah. Todos los latinos tienen que venir todos los sábados, ¿para dónde? Para Bongo. DJ Rona, DJ Jokle, ya tú sabes papá, esto es Bongo, los sábados, los sábados, los sábados, los sábados. Bongo es lo mejor por esta noche, esto está una locura, lo quiero. Bongo, caballero, esta es la sabrosura, que quiera descargar sabroso, divertirse, que venga pa' acá. Aquí estamos, donde están las mejores mujeres de todo Miami, de las más lindas, las más huellas, la mejor fiesta de todo Miami, Bongo Figo Café. Ya tú sabes, un saludo especial para uno de los promotores más grandes que tiene Miami, Levice en la casa. El chulito negrito más bello aquí también de Miami, mira, Levi. Esta es la mejor fiesta que tiene Miami, Bongo Figo Café. Desde Miami a La Habana, nos vemos, la tío. Bongo Figo Café. Brrra, 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 brrra. Brrra, 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 brrra. Brrra, 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 brrra. ¡Uteí! Gracias por ver el video.